Yo sigo aquí, imaginando tu sonrisa cada vez que me decías Ven a mí, y guárdame en tus brazos para que cuides mi vida Es así, que recuerdo esa mirada en mil palabras que decías Sigo aquí No es así, no es tan fácil ocultar esto que siéntate la gente Y es por ti, que cambio la rutina y los días son diferentes Pienso en ti, a cada hora, a cada instante tu sonrisa está presente Sigo aquí Porque no, no puedo dejar de pensar en ti No, no puedo dejar de quererte y de amarte De tenerte a cada instante Que me mata, que me quema, que te quiero para mí Porque te amo así, te amo así, no, te amo así Sé que para ti, es tan fácil alejarte y regresar como sin nada Porque a mí, porque a mí, con pasión me besas y me mientes en la cara Y es así, y es así, que me vuelves y me enredo con tus falsas esperanzas Sigo aquí Porque no, no puedo dejar de pensar en ti No, no puedo dejar de quererte y de amarte De tenerte a cada instante Que me mata, que me quema, que te quiero para mí Porque te amo así, no, 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 no ¿Por qué no? Porque no, no puedo dejar de pensar en ti Y no, no puedo dejar de quererte y de amarte De quererte a cada instante Que me mata, que me quema, que te quiero para mí Porque te amo así, te amo así, te amo así. Oye mi amor, déjate ya. Está muy difícil. No, 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 no. Dile, oh. Hace los reinos y marcha. Show music. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh.